Este es el siglo XXI. De inmediato conversamos con el ex senador y dirigente PRDista, Enrique Lepos. Enrique, y se lo vamos a ver, sobre que yo estoy en el último tramo del proceso electoral, y aún como que pargan ciertas luces en lo que es la Junta Central Electoral. El PRD ha denunciado que hay unos 35.000 ciudadanos deslocados. Sin embargo, el presidente de la Junta dice que no. Una denuncia es falsa. Sí, gracias a usted, del siglo XXI, un medio que se ha ganado el respeto nacional por su calidad y sus informaciones. Decirle que son más de 34.000, son ciento y pico de miles de dominicanos que están deslocados en el padrón del exterior como en el dominicano. Quiero decirle que yo veo con muy malos ojos y con mucha preocupación la actitud beligerante del presidente de la Junta Central Electoral, que está amenazando a los partidos y acusando a los partidos que reclaman de querer llevar las malas informaciones y llevar la discordia a la Junta. Yo creo que el juez de la Junta, como juez al fin, debe reservarse sus criterios para cuando tenga que emitirlo a través de una decisión judicial. Aunque ya sea más administrativa la función de la Junta, creemos que el magistrado Rosario está como una vedete. Está en la calle, está en la calle todos los días, en una figura tremenda, diario, provocando los partidos. Y yo quisiera que él tomara más en serio lo que es su función de árbitro del proceso electoral. Y quiero llamar la atención porque este es uno de los procesos electorales más reñidos en la prensa que se ve. En la prensa dominicana este proceso está empatado para los medios de prensa y para lo que son las encuestas que se dan del litoral del partido de la liberación dominicana. Pero que la percepción general no es así. Las encuestas directas con el pueblo no son así. Los encuentros directos con el pueblo no son así. Y que tiene que poner mucho ojo el gobierno y el presidente de la república en cuanto al futuro del proceso electoral. Tiene que ser muy preciso, tiene que ser muy diáfano, tiene que ser muy pristino para que pueda dejar convencido al pueblo dominicano de los resultados que ellos emitan. Y el gobierno tiene que dar la garantía a que estos resultados sean legales, sean correctos, como garante de todo lo que es el poder europeo dominicano. Es muy, muy negativo el hecho de que en el país haya una dictadura con respaldo popular. No es que se va a dar, es que existe. En un país donde un partido o el partido de gobierno tenga en su poder la justicia, tenga el Congreso, tenga el Poder Ejecutivo, tenga la Junta Central Electoral, tenga el Tribunal Constitucional, tenga la Suprema Corte de Justicia, tenga todos los organismos, tenga la Cámara de Cuentas, tenga todos los organismos del Estado que pertenecan a un mismo partido, eso es una dictadura con respaldo popular. Y por lo tanto, esa dictadura va a querer fallar todo a como a ellos le convenga. Y ya se ha visto como prueba, va hasta un botón, y ya está el botón del Partido de Veteranos y Civiles, que habiendo hecho una asamblea legal, constitucional, aprobada por todos sus delegados, sometido a la Junta en tiempo hábil para la alianza con el PRD, los magistrados, cuatro magistrados, hayan fallado en contra de esa alianza sin que nadie se lo haya perdido. Por lo tanto, solamente el presidente del Poder Electoral, Mariano Rodríguez, fue el único que falló en contra y motivó su fallo, haciendo aberraciones de su propio organismo. Por lo tanto, yo entiendo que el pueblo dominicano no está dispuesto a aceptar decisiones amañadas. El pueblo dominicano no está preparado en este momento para aceptar decisiones que vengan solamente a respaldar al litoral del gobierno. El pueblo dominicano, si tiene que salir a las calles, va a salir a las calles a reclamar el poder si se le usurpa. Por lo tanto, creemos que por la salud y el bienestar del pueblo dominicano, la Junta Central Electoral y el Tribunal Supremo Electoral y el gobierno tienen que garantizar unas elecciones claras, diáfanas, puras, ilegales. ¿Qué le espera al país con todos esos escándalos de producción que hay y con el control que tiene el PLD de todos los otros organismos, tal como usted señala, de que Danilo pudiera ganar la presidencia y que puede continuar frente al poder legislativo? Mira, si sucediera un caso que yo lo encuentro un poco difícil, de que Danilo pueda ganar las elecciones, no se mejorará el problema de la corrupción, puesto que lo mismo que han cometido la corrupción andan montado en la yepeta de Danilo. Los mismos que han hecho la corrupción, que han administrado corruptamente este país, son los que impulsan la candidatura de Danilo. Y a Danilo lo tienen secuestrado. Desde el área litoral del gobierno, Danilo no puede ni hablar. Lo que habla es el presidente Leónel Fernández, el que dirige, noten ustedes las alianzas, quién es el que la publica, quién es el que hace todo, quién es el que dirige todo, quién es el que dirige la política de la campaña, es Margarita y es Leónel. Danilo tuvo hasta que reclamar públicamente que lo dejaran a él, que lo acusaran a él, que lo llamaran a él, que lo mencionaran a él, porque no lo estaban mencionando ni en las promociones. Por lo tanto, yo entiendo que Danilo es un secuestrado del gobierno en estas elecciones. Y es una lástima que yo tenga que decir esto, porque yo soy un amigo de Danilo. Yo compartí cuatro años la Cámara de Diputados con Danilo, y entiendo que Danilo se manejó con seriedad, con honestidad, durante ese periodo. Y de verdad fue un gran diputado, un gran presidente de la Cámara de Diputados. Y da pena que Danilo se veía después que el propio Estado, él lo acusó, que el mismo Danilo acusó al Estado de haberle avasallado, de haberle comprado sus convenciones, tener que pactar de nuevo con una persona que te robó, que te avasalló, que te humilló. Yo creo que es un trago muy amargo para Danilo Medina, que no es un hombre de sanaduraleza. Para el ex senador Enrique López, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, es un secuestrado del gobierno, ya que no tiene participación en su campaña política. Para el siglo XXI, José Torres.